Hola, hola, hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario RPG Como recordarán, quedamos en el paso buster y vamos a ver que onda aquí Y me he equivocado de botón, y me he equivocado de botón Y está muy fuerte, bajando, bajando volumen, ahí sí Bueno, ven estos, fuck Entra el paso buster Como pueden ver estos cactus, hay algunos que son vivos, está vivo Vamos a ver si hay algún aquí Nada aquí Este está vivo, ven ¡VIVO! ¡Está vivo! Y nos enfrentamos a Artichoker Eh, no subí, subí solo un poco de experiencia, nada más Ni siquiera alcancé a subir niveles, así que No se preocupen ¡Está TK! Ya Ahora que veo a Gino le falta defensa especial Así que vamos a aumentarle Defensa especial No me acuerdo como se llamaba la cosa Bueno, aquí abajo No hay nada, yo pensaba que había algo Ya, ven, veamos Porque como vi, algunos estaban medio... Cagados Así que vamos a recuperarlos un poco Sí, como pueden ver ¡Oh! Un laggitú Va a tener al laggitú Va a tener al laggitú ¿Dónde está? Uno, dos, y a las tres ¡Oh, fuck! ¡Ah! Me encontré con un nuevo enemigo Spike Caster Once again Oh, shit Once again Excelente Lo, 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 lo Me encanta la canción de este juego Ya Y no lanzo orina Y me cubro bien Y no me quito nada Muérete Yes Yes, yes Ya ven Sale de ahí Que quiero matar al laggitú Laggitú Un laggitú Excelente Pelea contra un laggitú A ver, vamos a matar a este Spike Tiene más defensa Excelente One second Vamos a matar al laggitú Vamos a matar a ese laggitú Y todavía sigue vivo De nuevo estátique Bien Matemos a ese laggitú A ver, vamos a ocupar un especial Un super saltito La, 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 la Le quité caleta Pero no murió Y el muy maraco También se recuperó Ya Creo que después de cada vez que le hagas un especial Se recupera Pero eso le va quitando puntos flor Como saben, los enemigos también Usan puntos flor Yes Bomba asusta A ver Yo que me acuerdo Había otro de estas cosas que estaba viva Creo que es eso Ah no Aquí hay un cofre Oh shit Me pinché los pies Bueno, me sirve para entrenar un poco Aunque usted no lo cree Si, pero el tiempo va pasando muy rápido Ya llevamos cuatro minutos Oh, y no he avanzado de esta pantalla Scratch Y me sigue lanzando orina Oh yes Excelente Malo, sube un nivel Y aprende Shouker Y vamos a aumentarle más poder mágico Ingenio también sube nivel Y vamos a aumentarle poder mágico Y defensa mágica Porque necesita defensa mágica Por lo que acabo de ver Yo que me acuerdo Por aquí había un Ah, y estaba otro cactus vivo He's alive He's alive Static Loool Un cactus eléctrico Fuck Ya Mucho Hoy no Ay, no Cuidado Cuidado Ay, mierda Aquí estaba Por aquí estaba Donde estaba Donde estaba Donde estaba Donde estaba Yo me acuerdo Que estaba por aquí Donde está este Estúpido confesino Vamos Ahí está Dulce ropa Adiós grave De miel No entiendo por qué tengo tanto Si, bueno ya Si, tengo razón Bueno Por acá hay una Mega floor Y aquí hay un Botoncito Y así Eliminamos a estos enemigos De una vez Muy rápida Tenemos monedas Y listo Ya con eso Terminamos por esta zona Bastante corta Y así llegamos a la Torre Buster Eh, Bowser Bowser tiene un lindo lugar Extraño En fortaleza Los viejos tiempos Tastor gritando de terror Mario yendo a salvarla Y está llorando Oh Dios Es Mario Ops Ok, ok Pálmate No dejes que te voy así Ey, ¿cómo está? Así no, tonto Mal tono Necesita más seguridad Tú ¿Qué haces aquí? Sí Todas tú le estuviera en mi castillo Misionera Lloraría como un bebé Y ahí Como pueden ver Estamos yendo hacia arriba A la torre Oh, y ahí está Peach Todas tú Para los que no saben El nombre completo de Peach Es Peach Todas tú Of the Kingdom Of the Moontrop Kingdom Escuché esas voces Podría ser Sí, excelente No puedo creerlo Es Mario Ya Mario Y ahí grita Aquí arriba Ya Y bajamos Por favor Esa voz Estetuoso Pensé que escapó Pero está atrapada aquí Como pueden ver Hay alguien espiando la puerta Ya Bien Supongo que regresaría Mi castillo Quítate Petit Petitito Y ahora ¿Qué hacemos? Vamos A la puerta Va Hablamos en la puerta No Está cerrada Entonces Vámonos Y llegamos ¿Qué? ¿Todavía estás aquí? Esa cara que pones No Entendí Quítate Petitito De aquí De arriba De arriba La puerta Sí Soy un fortación ¿No es así? Todo su poder y la apariencia Ya sé Ya sé ¿Qué piensas? Un tipo grande y fuerte Como Como él No serviría de mucho ¿Verdad? Haría algo por ti Perdón Se me pegó la lengua Además La voz es muy roca Haría algo De lo que Me arrepentiré Dejaré que tengo una sala Trupa Koopa En la gracia de cimiento Mario y sus amigos Son de la Trupa Koopa O eso Pretenden Boazer se une Turu 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 Si Y como voy a ver Ahí está Este tipo De nuevo ¿Quieres hacer una aplicación De cómo cambiar aliados? No Ya lo sé señor Bueno 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 No los voy a cambiar Por ahora Voy a esperar un tiempo La 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 Música Descensó Y Una Y una acá No sé qué signifique Bueno 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 Como pueden ver Aquí tenemos Un boom Se parece A la parte De C-Saw De Red Minhaven Si Ustedes Ustedes no han jugado De ese juego Hablemos con este tipo Hola Buster está ocupado Así que No jugara Puedes volver O puedes entrar A la fuerza Y entraremos A la fuerza Oh ya Y nos enfrentamos A Steve Recordados Enemigos De Super Mario 2 O de Doki Doki Panic Ya no lo sé Se especializan Por lobitos En ataques Mágicos Ay malditos Sniffit A ver ¿A quién de ustedes Mataré? ¿Qué están hablando De mí Esos Sniffit? Algo están hablando De mí No van a morir Ya vamos a matar A este Esas cosas Creo que no son tan fuertes Así que no me preocupo Porque apenas Le quitan Se recuperan Tienen una gran Defensa máquina Acá Pero se recuperan Mucho Y no tienen Mucha vida Pero si Te dan buena Experiencia Excelente Super Flama Ehm Sexy Si vamos a darle Un poco más de vida UHP ¿Qué estábamos Hablando de mí? Espera Hijo de puta Y de nuevo Los mismos Ya saben Qué hacer One Seguin Un muerto Son las 3 de la tarde Y todavía tengo sueño Me moricen Bueno Primero en fin Matemos a este tipo Que está viendo los cuadros Y son los mismos Excelente Eso deben tener Super poca vida Quizás Cuanta vida Me moricen esto Buster primero Buster segundo Buster tercero Buster cuarto Buster cinco Y Buster sexto Y Buster Se acaba de ir Ya Eh Hippie Gorra Parche Lentes Eh Gorro rojo Y cuernos Ya Subamos rapidamente Antes de que los Sniffed nos Ajaray Bien Una frogcoin ¿Cuál es el apuro? Y se escucha el trencito Bastante buen sonido Me encanta Este Soy Buster Esta es mi torre De diversión Normalmente los inventados Juegan conmigo Y los Sniffed Pero una chica Cayó del cielo Hacia mi balcón recién Desde entonces Me ocupo De entretener Y alegrarla No tengo tiempo Para juegos Diviértete A tu propio riesgo Claro Ahí se va Buster Oye Ven para acá Ven para acá ¿Eh? La otra Apercibación Ahí va Atrapen lo que no es Atrapen lo que es feo Por favor No molestes A Buster Sniffed Número 2 Se quiere hacer El tonto Blizzard Sabes Creo que la voz que le puse Es muy elegante Para ser un idiota Pero filo Ya se la puse Quizás la cambie Ahora sí Voy por ti Buster ¿Dónde estás? Ya no está No hay nada ahí Así que vámonos Turutun Aquí había una flor Y eso nomás Así que vámonos Turututun Y son Bombs Pero De otro tipo Ay me acuerdo Ahí está Aquí voy a hacer Sevestade Ay no No lo haré No lo hagas Kodokun Por lo menos Lo hice bien A la primera Señores Yes Amplastante Espera ¿Dónde está el martillo? Pa Ya Mario Para de hacer pendejadas Pendejadas al estilo Square Enix Hazme Hazme Aplastarlos Y si Nos sube A ver Oh Si que nos sube El ataque Señor No era necesario Muchas gracias Ya como recuerdan Eh Hippie Amarillo Parche Lentes Gorro Y Buenos Tienen que recordar Ese orden Es preciso Que lo hagan Y aquí es donde Ya estamos La canción es muy buena Turutun 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 Tienen Dos bombas más Turutun Y apretamos Turutun Que fue ese fuerte ruido Afuera Mira el paso buster Vamos a ir a hacerlo Al tiro Ya que no quiero Lamento Lamento bitch Vas a tener que esperar Paso buster Puta Dije paso buster Ya nos Devolvemos Turutun 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 No muchos Saben Esto Oye Voy a usar Fast power Oye Porque se acaba De abrir Una vuelta Y que tenemos Que hacer así Perder contra Este tipo Eres el Tivo famoso Mario Si te ruido Ser el Snape Con suerte Ya, vamos a puro defenderlo A ver, no voy a pausar, será más rápido Voy a esperar a que me mate Porque tiene que matarme Así que, los voy a dar un seguro Ok, hice algo mejor Fui, maté al otro Sniffed Y lo que hice fue Quitarme todo el equipo Y con eso ya Me puede ganar el Sniffed Si, recupera tu foto, Flor ¿Lo hizo? Falta solamente Malou Vamos a estar psicópata A ver que piensa Y dice Es demasiado Ya Uy Vamos Mátame Muerto Miren lo que pasa ahora Game over No, no es Game over Muy bien Ahora será el Sniffed número 4 Y se fue Y ahora despertamos Entramos Salimos Entramos Esperemos un poco más Y ahí viene otro Dios, eres el tipo famoso Mario Si te derrotó Si te derrotó yo será el Sniffed número 5 Con suerte Y gracias a que ya estamos Muy débiles Gracias a la otra pelea Lo mismo Muy bien Ahora será el Sniffed número 5 Y ahora De nuevo Aux Equivocación No pierdas La cabeza Por acá, por acá, por acá Vamos Y otra vez Esperamos aquí Oh Dios Eres el famoso tipo Mario Si te derrotó yo será el Sniffed número 6 Con suerte Y lo mismo Ya Muy bien Ahora será el Sniffed número 6 Y se va el hijo de puta Ahora entramos Salimos Oh Dios Eres el famoso Ya 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 Lo mismo Mátame Muy bien Ahora será el Sniffed número 7 Y bla 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 Entramos Salimos Y creo que este Este era el último Ya 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 Muy bien Ahora será el Sniffed número 8 Entramos Salimos de nuevo Y ya no hay más Así que Ahora nos recuperamos Y ahora vamos a Después de haber hecho eso Oh fuck Ay verdad Tengo aquí Disculpen por eso Tengo que volverme A quemarme todo Era aquí Y el aplasta Aplasta Los LOL Climb balls Y tiro Ramera gruesa Pantalón grueso Mega ramera Mejor dicho Mega pantalones Y mega capa Y de ítems No sé Vamos a A ver que dice aquí No será su hongo Espantapájaros Esto no sirve para Malou Déjame recuperarme Previene mudo Y dormir Para Mario Previene miedo Previene veneno Ay me pica la nariz Ya Ahí quedaron nuevamente Equipados Vamos Porque acá hay tres cofres Una frog coin Una quiero que el bola Y una flor Así que vámonos de aquí Tío Es raro Ya Ahora vámonos Ya estamos listos Y vamos de nuevo A la torre bóster Tururún Hippie Gorra amarilla Parche, lentes Gorro rojo Y Cuernos Siempre olvido Los cuernos Tururún 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 Ya No quiero peleas No quiero peleas Dije que no quiero peleas Raw bomb Bueno Solo un raw bomb Oh shit 126 Para que vean Que el martillo es muy Ay shit Usa tu relampa Aunque creo que Es espantavajero Son cosas raras Ah Ahora que me acuerdo Yo pensaba Lo voy a apuntar con el mouse Que esta era la cara Pero después me di cuenta De que ese es el cuerpo Y esa es la cabeza Yo pensaba que esta era un gorro Cosas que pasan Ya Gracias Farforward Gracias Farforward Por existir Y acá hay un easter egg Si vamos por el easter egg Es excelente Es excelente Uno de los grandes Se hace De su juego Luego uno pasa aquí Y no pasa nada Me encanta Me encanta ese Vámonos A ver Por aquí Ay cuidado Yo que me acuerdo Quieres pelea Ya Aquí nos enfrentamos Al sniffing número 3 Si se acuerdan Si se acuerdan Sacamos hasta el sniffing número 8 Pero eso se ve Más adelante Ay estúpidos Enemigos duros Ya A ver Aquí no había un cofre Yo me acuerdo que había un cofre Aquí O era abajo ¿Dónde era? Yo me acuerdo que había un cofre Ya Aquí no Después me acordaré Ay Shit Segue Y aquí está Lo que les decía Primero era El hippie ¿Dónde está el hippie? El hippie Luego el gorro amarillo Luego El parche Luego los lentes Luego el gorro rojo Y al último Los cuernos Y nos da Una llave Excelente Y aquí dice Respeta a tus mayores Ya entramos acá Como pueden ver Ahí hay un chomp Vamos a ver ¿Qué quiere? Ay Ya Ya Vamos a ver lo que pasa Se miran fijo a los ojos Bowser Mario es tímida Mira para otro lado Braziers Braziers ¿Acaso? ¿Puedes voltearte ahora? Braziers Dice que fue Encadenada Desde que tuvo Un mordisco a Buster Y ahora Quiere ayudarnos A alcanzar algunos problemas Mujer Mujer Como pueden ver Hemos obtenido Un chomp Si Es Chomp Siempre se me ha enredado la lengua Chomp Es un arma para Bowser Para Bowser Y aumenta mucho el ataque Y vamos a ponerle esto Youth for the Loose Y ya con esto Vamos a dejar el video hasta aquí Con esta música Sensor relajante Bueno chicos Saludo a Patronel LNXFX Y a los de siempre Porque no tengo tiempo De estar saludando a gente Nada Sin mentira Patronel LNXFX Camertyam CH Revenge Royzak Retroner Spino y Chato Los Katrupa Alex Blinko Shadow Punter Axel Siempre se me olvida Ketzal Y a todos los que siempre saludo Y que siempre se me olvidan Fuck yeah Ya Bueno chicos Soy Koto Kun Bueno y desde aquí les digo Adiós